La cita es ahora en Udgra, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Corrientes, y vamos a ver imágenes de la entrega de certificados de un curso de capacitación. Este curso de capacitación comenzó el día lunes 13 y hoy viernes culmina. Son capacitación para mozos y camareras que hicimos acá en Corrientes con un apoyo fundamental de que fue la empresa Entretenimiento y Servicios, donde ellos nos pidieron profesores que traigamos de Buenos Aires para capacitar su personal y a la vez nosotros incluimos más compañeros para que vayan a los cursos y participen y bueno, hoy estamos en la entrega de diplomas. Como me decía fuera de cámara, sin costo alguno para el afiliado, para el que ha participado. Sí, en forma general, acá no se le cobra nada, todos los afiliados, hijos de afiliados y joven que se quieran insertar en la actividad hotelera gastronómica, nosotros lo hacemos curso de capacitación, ¿por qué? Porque el turismo requiere mano joven, mano con conocimiento. Entonces, bueno, UGRA, como es una organización a nivel nacional, que una política que llevó nuestro compañero José Luis Barrio Nuevo, donde lo primordial de la actividad es capacitar a nuestro compañero, así que nosotros en las seccionales lo seguimos haciendo con la ayuda fundamental de UGRA Nacional y bueno, vemos que esto sigue, como dice el eslogan, UGRA avanza, nosotros también. Entonces, capacitamos compañeros cuando los empresarios, los dueños de restaurantes requieren mano de obra, entonces los compañeros ya tienen un conocimiento adecuado para desempeñarse en la actividad hotelera gastronómica. ¿Se vienen más capacitaciones? Sí, sí, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir en el interior, ya hemos conversado con la parte municipal de Goya, donde quieren hacer los cursos de cocina, de ayudante de cocina, de mozos, camarera, mucamas. Entonces, bueno, yo creo que en los primeros días de, no sé si julio, pero agosto es seguro que estamos haciendo en la ciudad de Goya para los compañeros y seguramente lo estaremos haciendo en algún salón o en la municipalidad junto con la Intendencia y la Gerencia de Empleo de Goya.